En My Calvert Toyota, ese sonido solo puede significar una cosa. Un camión cargado de ahorros acaba de llegar. Toneladas de nuevo inventario, miles en ahorros y más por su intercambio. Como nuevos RAV4, solo $259 al mes. Solo $259 al mes. O Highlander, solo $299 al mes. Solo $299 al mes. En línea en mycalvertoyota.com. Loop suroeste en Houston. My Calvert Toyota, ¿a dónde llevarías a tu amigo? ¡Gracias!